No, este es de chocolate. Ese también está rico. Ay, pero está mal. Ay, pero qué malo cocina Wendy, hija. Niño, cállate. Aquí está Camila tratando de luchar su sponsorship de Wendy y viene y lo acabó. Y los ranchos también. Ay, qué rico está todo. Qué rico está todo. Bueno, ¿qué se puede comer aquí este menú? Los chiles. Coma, empieza a comer chiles, mire. Mira la ensalada. Yo estoy llena, dame una cosa like. Prueba la ensalada. Quiero un yogur. ¿Cómo está este? No lo he probado. Ah, yo lo pruebo, dame. No, yo lo, bueno, tú lo pruebas. Ay, pero derretido. Bueno, hija, me demoré en llegar. Ay, qué clase mierda es esta. Esto es lo que toca. Esto es lo que toca, no. Después yo estoy criticando a Wendy y la culpa no es de Wendy y la culpa es tuya. Bueno, también muchas de las cosas es que me demoré en llegar. Bueno, dame una cuchara, ¿no? ¿Esto qué es? Creo que es perfecto. Bueno, tú pruebas. Huele, huele a vainilla. Con vainilla. Vainilla imperial y vainilla, ¿cuál es la otra? Huele a vainilla con vainilla. Sinceramente, la fresa no se le huele. Tómelo. Esto es de una cuchara o nada. No, es así. Coger, mira, te presto esto. No, mami, ¿qué haces? Esto está allá. Este es de M&M. Este es de M&M. Para empezar, está caliente. Vamos a empezar por ahí. Mami, te dije que es que me demoré. Mami, pero es que no se puede hacer un video así, ¿entiendes? Porque después uno está difamando de Wendy y la culpa no es de Wendy. ¿Entienden? Y después viene la de Wendy. Ahora digo yo, no vayan a Wendy. Y ya estoy diciendo una cosa que no es verdad. Es yogur. Es batido con yogur. No es nada exquisito. Se puede comer, pero exquisito. De que, ay, morí con esto. No. Pueden vivir toda una vida. No se pierden nada. Es porque no probaste la ensalada. La ensalada está lejísima y los wraps también. Mi opinión es, fíjense, yo no soy una Wendy experta. Voy a probarlo bonito. Mira, tienen carne de verdad. Tienen carne de verdad. Eso es lo bueno. Tiene helado, tiene helado. Está retido, imagínense ustedes. Vamos a hacer billetas. Imagínense ustedes, por eso sabía. ¡Mamá! Niña, pero si es verdad. Pero no, es helado, es helado. No, pero también es chiquelnows como tienen carne. Estos sí son de verdad. Hay chiquelnows que no tienen nada de carne. Es helado, derretido, pero es helado. Lo pueden pedir, lo pueden pedir. Lo pueden pedir, lo pueden pedir. No hay problema. Ok, mami, mira. Este chili es para ti y este es para mí. Vamos a probarlo. Mírate. ¿Pueden pedir esto o está bueno? Delicioso. Delicioso. Copiona. Copiona. Vamos a probarlo. Es mi aprobación. En esta casa, Katy, en esta casa no hay cuchara. Dime. La casa que tengamos, una casa nueva, no significa que no la hay cubierto. No, no. Tienen nada preparado. Esto es un desastre. Qué clase de video más malo. No hay condiciones. El menú llegó derretido. La gente no trae los cubiertos. Me tienen a mí un artista de mi calibre. ¿Qué artista tú eres? ¿Pero qué hacen por ahí viéndose? Un artista de mi calibre. ¿Cómo que no es así? Estoy de manera invitada por la mami. La artista invitada a la mami. El sabio piensa lo que dice. El necio dice lo que piensa. Te lo vuelvo a decir. El que es sabio piensa lo que dice. Y conecta su lengua con el cerebro. El que es necio dice lo que piensa. No sabemos con qué lo conecta. Si tú no llegas te vas. A mamá. Mami. ¿Te vas a ir tomando yogur? Sí, no es un yogur. Es un helado de fresa derretido. Está rico. Está bueno. Con hambre. Según uno de cualquier vez se lo come. Está bueno, está bueno. No, no, está bueno. Sin hambre también te lo puedes comer. No sale usted lleno. Por ejemplo, de esas cosas que uno a veces sale de la casa y no quiere comer como que es fácil. Quiere comer a tu calentito como de casa. Está bueno, está bueno. Esto sí se puede comer. Es como una comidita de casa. Ajá, esto sí se puede comer sin problema. Venga, para coger por el drive-thru. Lo coge, te lo come en el carro. Y llegas a la casa con tremenda pesta de sazón. Pero sabe bien. No me des más esa cosa. Niña, si ya lo que... Esta no hay que probar. Lo que me tengo que probar es esta de pollo. Que es el grill polo. Ah, dale. Ay, qué rico está el pan. Mira, Mami. Como una almohadita. Ay, qué bueno. Duérmete con ella. Y tú me estás aquí. Una almohadita. Ay, se me gustó un poco de cosa. Mire, yo les voy a decir una cosa. A mí me encanta la almohadita. Me encantó. Pero yo estoy llena. Yo almorcé hace poco y ya estoy llena. Entonces, cuando uno está lleno y no tienes ganas de comer, la comida no te mata. Con hambre, el show hubiera sido diferente. Con la comida de todo. Pero no. No, no. Así, estoy sin hambre. Entonces, como ya todo dice. Mío santo. Voy a dar mi puntuación final. Ajá. Entonces, a lo que no le voy a dar 10 puntos es el chili con rice. A mí no... ¿Tú quieres probar? No, no, no. Gracias. Mucho gusto. El chili con rice no le voy a dar 10 puntos porque no se ve lindo. Ya me gusta la cosa que se vea rica. Dátelo al pube. 10 puntos para la ensalada. Porque a mí me gusta el pollo. Este día está rico. Caliente está bueno. Nueve. Este también, nueve. Nueve. Ajá. Nueve. Si esto congelado, diez. Descongelado, ocho. Lo que pasa con los proti es que se nos desistieron y por eso ahora ya no tienen ese sabor rico que deberían haber tenido. Está matando. Sí. ¿Hay agua? No, esto es un spray. Mira, este es froti de venida. Ya, te vas a probar el spray. Este es froti de venida. Ya sé seguro, ya no tiene ni gas. Ni gas, ni sabor, ni nada. Esto es agua de... ¡Mami! Bueno, de un tono se me dice. ¿Qué tan te pongo? Es que se me derritió. Ay, qué casi porquería de video con esta comida. Es que todo estaba... Es que todo estaba rico. Lo único, único, único fue el chili con arroz. Esa combinación no lo mató para nada. Y esto todo vino derretido. Y el refresco no lo tiran con hielo si van a estar en el carro mucho tiempo no lo tiran porque no le va a saber a nada. A nada. Con un agón colorante. Ay, falta. Eso está. Más malo y me nato. ¿Qué colorante va a tener ser transparente? Ah, verdad. Después de estar transparente. Es verdad. Mi amores, y ahora sí vamos a terminar este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Los quiero. Bye. 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 Mío. Y colorín colorado. El mundo de Camila por hoy se ha probado. Chau.